San Luis Potosí La juventud está viendo a este siglo XXI con sus ojos y con esto propone formas y modos diferentes de una sociedad que en su conjunto está empezando a entender el futuro. Les espero en el mes de octubre. Ahí estaré con ustedes y si ustedes están ahí, Dios me da licencia. Los espero. Gracias. Gracias.